Ustedes no lo han visto todavía a tres gente juntos Ustedes no hablan dos El decido no lo han visto a tres juntos todavía Pero suavillos, no van a atracar ellos Cállate la boca, va a hablar tú ahora Cuidado con un estudiado ¿Qué hago? ¿Me devuelvo? ¿Me meto por el pato? No, no te voy a devolver Ese es el hombre mío, papá, yo confío en ese Tú no, tú te vas a quedar Mamá huevo, tú estás allá Mamá huevo, tú estás allá, madre Mamá, me gustre Mamá huevo, tú estás allá